Hola, te doy la bienvenida a este encuentro de meditación. Hoy viernes vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo, energía y mente, y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres. Aum. 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 Realizo una inspiración profunda y al soltar el aire me relajo. Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire me relajo aún más. Realizo una tercera inspiración profunda y al soltar el aire esta vez me relajo completamente. Gracias. 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 el pasado. Respiro y al soltar el aire suelto los recuerdos agradables. Respiro y al soltar el aire suelto los recuerdos dolorosos. Suelto el futuro. Respiro y al soltar el aire suelto las expectativas deseables. Respiro y al soltar el aire suelto las expectativas que me dan miedo. Suelto el control de la respiración. Dejo que el cuerpo respire a su manera. Pero observo atentamente cómo ocurre el proceso. Respiro y soy consciente de la respiración. Gracias. Respiro y soy consciente de cómo la respiración comienza. ¡Gracias! ¡Gracias! Respiro y soy consciente de cómo la respiración termina. ¡Gracias! 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 Inspiro y soy consciente de la inspiración. Inspiro y soy consciente de cómo la inspiración comienza. Inspiro y soy consciente de cómo la inspiración termina. Inspiro y soy consciente de cómo la inspiración termina. Inspiro y soy consciente de cómo la inspiración se termina. Inspiro y soy consciente de cómo la inspiración termina. Inspiro y soy consciente de cómo la inspiración termina. Inspiro y soy consciente de cómo la inspiración termina. Inspiro y soy consciente de cómo la inspiración termina. Inspiro y soy consciente de cómo la inspiración termina. Inspiro y soy consciente de cómo la inspiración termina. Inspiro y soy consciente de cómo la inspiración termina. Inspiro y soy consciente de cómo la inspiración termina. Gracias. Expiro y soy consciente de cómo la expiración comienza. Gracias. Expiro y soy consciente de cómo la expiración termina. Gracias. 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 la generación de desechos. Generamos basura y la gestión de la basura es parte fundamental de la vida en comunidad. El trabajo de las personas que mantienen limpia la ciudad es un trabajo silencioso. Cuando ese trabajo está bien hecho, no nos damos cuenta. Cuando los que limpian la ciudad hacen mal su trabajo, recién ahí nos damos cuenta. Vamos a hacer esta meditación pensando en aquellas personas que con su trabajo intelectual o su trabajo físico ayudan a mantener limpia la ciudad en la que vivimos. Todos los seres tenemos algo en común, algo que nos iguala. Todos deseamos ser felices. Todos deseamos liberarnos del sufrimiento. Que las personas que limpian mi ciudad tengan felicidad y que tengan también las causas de la felicidad. Que las personas que limpian mi ciudad tengan salud. que tengan prosperidad. Que tengan prosperidad. Que tengan alegría. Que se sientan amadas. Que se sientan amadas. Que se sientan sostenidas por brazos amorosos. Visualizo una luz blanca, cálida y amorosa. Que sale de mi corazón y llega a las personas que limpian mi ciudad. Envolviéndolas en una atmósfera de paz y bienestar. Que se sientan amadas. Que se sientan amadas. Que las personas que limpian mi ciudad estén libres del sufrimiento. Y también de las causas del sufrimiento. Que las personas que limpian mi ciudad no tengan enfermedad. Que no pasen hambre. Que no sientan miedo. Que no se sientan abandonadas. Que no se sientan rechazadas. Entonces, visualizo una luz blanca, cálida y amorosa. Que sale de mi corazón y llega a todas las personas que limpian mi ciudad. Brindándoles consuelo. Aliviando su dolor físico y su sufrimiento emocional. No. 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 de felicidad de las personas que limpian mi ciudad. Siento como propias sus alegrías. Siento como propios sus éxitos alcanzados. Visualizo una luz blanca, cálida y amorosa que sale de los corazones de todos los que limpian mi ciudad y que llega hasta mí, envolviéndome en una atmósfera de paz y bienestar. Pueda yo ser ecuánime con las personas que limpian mi ciudad. Pueda yo estar libre de las emociones tóxicas, del apego y de la aversión, sin por eso ser indiferente. Visualizo a las personas que limpian mi ciudad desde la serenidad de mi equilibrio. Soy disculpa. Gracias. Abro, cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía. Si esta práctica que acaba de terminar me brinda algún beneficio, que ese beneficio sea compartido con todos los seres. Gracias por tu presencia. Que tengas paz y alegría. Gracias. Gracias. Gracias.